¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Vigil de Longest Night. Vamos a ver, si no recuerdo mal, en el episodio anterior quedamos en que teníamos que ir al cementerio y tenemos un teleport. Pero antes de ir ahí, creo que voy a pasar por las tiendas. Creo que tengo otra mejora para el arma y alguna cosilla más. Y no sé si querremos entregar la quest como tal de haber matado a la otra señorita. Y tenemos equipo que podemos vender, porque tenemos equipadas otras cosas ahora. Y vale una pasta, tenemos dos mil y pico. Creo que podríamos comprar alguna cosilla. Tengo ocho de estas, no voy a comprar más. Los cuchillos igual son interesantes. Pero bueno, de vez en cuando nos caen también. ¿Y dónde está? Tenemos una mejora de arma, ¿no? ¿Tenía en algún sitio? Esto es un manuscrito. Esto no me había fijado ni que lo tenía, pero aparentemente cuanto más lore descubrimos del juego, más sube nuestra habilidad cercana. Y por lo visto se puede taquear hasta 30 veces. Interesante. Esto es para vender el ala de un murciélago. Esto es para una quest. Parece obvio. Con la campana y todo eso. Y necesitamos el vestido ceremonial también. No voy a vender esto todavía. Vamos a mirar primero... Ah, vale. Tenemos más cosas para... Aquí tenemos dos mejoras que podemos ponerle a la espada. Todavía tenemos que entregarle algo a más. Vamos a tener una habitación y vamos a poder... Decorar cosas. Vale, esto es para vender. Tenemos flechas venenosas que igual habrían servido contra el boss también. Y... Vale. Podemos dejar... Podemos dejar... Algunas cosas en el storage. Por el momento voy a dejar el equipo de... De esto. Ah, y aparentemente cuando conseguimos healing potions extra, se vienen aquí al storage automáticamente. Así que guay. Podemos llevar siempre 10 encima. Estoy mirando si hay algo más... Vaya, esto quería vender también. El moco este. Son 10 moneditos. Vale. Pues... Vamos a ver si podemos... Aquí en el smithy. A ver si tenemos algo que podemos comprar. Lo que nos interese. O yo que sé. Primero comprar. Vale. Vende todo el equipo del... Del vigilante este. Así que podemos venderle lo que no usamos ya. No, aparentemente a él no podemos vendérselo. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Este nos daba defensa 3, poise 4. Esto es más poise pero menos defensa. Y esto... Vale. Creo que lo que queremos es el equipo de guardia. O el equipo de viajero, incluso. No, la armadura de guardia parece... Son 3.000 monedas. Así que puede parecer lo que quiera. Que no vamos a poder comprarla. Y nada. Solo nos vende la misma espada. Después comprarme unas botas. Técnicamente podría comprarme el equipo de viajero. Pero creo que... Bueno, las botas... Son mejores. Pero los guantes que tenemos... Los de Percival. Estos son... Parece que están bastante bien. Esto es defensa más 5. Vida más 20. Y más item drop. Sí. Creo que es mejor que eso. Vamos a cambiarnos las botas. Eso sí. Defensa más 5. Poise más 44. Estamina más 15. Oh. Esto nos sube el coste de estamina. Vale. Esa es la base de la diferencia entre las armaduras ligeras y las armaduras pesadas. Las pesadas van a costarnos. Estamina. Y las ligeras nos dan más. Interesante. Bueno, sí. Creo que voy a gastar en unas botas. Que parece que son una mejora directa. Podemos vender estas. No podemos venderlas aquí tal cual. No podemos venderlas a este. Pero sí podemos venir a la forja. Y mejorar... Sí, esto es. Podemos... Convertirla en una más dos. Había subido esta. Es que no quiero subir esta porque... Este no lo puedo comprar. Sí, no lo puedo... O sea, no puedo comprar más de esas. Entonces, voy a ver si nos sale dentro de poco la siguiente. Por cierto, veo que puedo llevar máscara aparte de casco. Igual sí puedo llevar la de búho esta que hay aquí. No me había fijado. Es una máscara, sí. O sea, esto es el hueco de la máscara. Es más defensa gratis. Bueno, gratis. Vale. A ver. Equipo. Efectivamente. Ah, pues no me había fijado. Bueno, pues... Vamos, perfectos. No sé. Tiene un estilo muy curioso este juego. A mí me gusta bastante. Vamos a vender la armadura que ya no íbamos puesta. Que ahora tenemos tres partes ya. Para vender, quiero decir. ¿No? Ah, ¿se considera equipo base o qué? O sea, ¿puedo vender esto? ¿O 180? Pues vendí el otro, al final. Ah, no. La he guardado. Coño, soy idiota. Decía yo que no la podía vender en otro lado. Es que claro, no la tenía. Vamos a vendérsela esta, da igual. Sabiendo que la puedo volver a comprar si realmente quiero. Vale. Pues vamos a teleportarnos al cementerio y vamos a guardar allí. Y nada, vamos a ver qué tal con la llave y eso. Y ahora tenemos el doble salto y aquí nada más entrar teníamos algo que vamos a guardar en otro sitio. Teníamos algo que nos va a hacer falta, el doble salto. Bien, no he olvidado cómo jugar. Casi, casi he olvidado cómo jugar. Mierda, también esquivan ellos. Vale. Lo que no sé es... Hostia, me ha reventado, por cierto. Me ha fijado. Iba a decir que lo que no sé es la llave. ¿Para qué es? ¿Es para esta puerta? No. Porque aquí me suena que también teníamos una puerta cerrada, ¿no? Y algún enemigo, eso es. Cago en la leche. Cuidado con el perrete. ¡Oh! No, 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 no. Madre de Dios. Vamos a ver. ¿Se quiere usted morir, señor? Vale. Ah, explota también. Estupendo. Y tenemos al perro aquí. Y me lo he comido. Cago en la leche. Creí que lo podría matar rápido. Vale, no era... No era esto tampoco. Aquí ya estuvimos. Bueno. Podría guardar y curarme. Venga, va. Vamos a guardar y curarnos. Lo malo es que reiniciamos a los de aquí arriba, pero bueno. A ver si lo juego mejor. Vale, eso por el momento es mejor. Me cago en la leche. Bueno, la flecha no ha doliado mucho. Ahí. Que estar en el aire no... No impide que sufras daño. ¡Ey! Bueno, así nos curamos. Vale. Queríamos meternos más puntos en espadas. Tenemos la posibilidad de subir el stun. Es 25%. Creo que lo voy a usar mucho. Me gusta mucho ese ataque. Es bastante... Me parece que está bastante guay. Así que vamos a ver si logramos que sea uno de cada tres veces. Y voy a hacer eso mi objetivo actual. Vale. Tenemos aquí algo. Otra mejora. Podríamos subir la espada ya más tres. Pero es que... ¿Qué es eso? Quiero otra... Quiero otra espada. Voy poco a poco porque... Entre que los enemigos salen del suelo. Y que pueden salir... En el fondo. O sea, en el fondo. Podría estar dentro de la casa del enemigo pegándome. ¿Vale? Y no lo vería. Es lo que quiero decir. ¿Qué tenemos aquí? Ah, que podemos... Podemos tirar cosas abajo. Ok. Oye, la música de este sitio mola un montón. Vamos a ver. ¿Hay algo más aquí? No. Hay que asegurar. A ver si no está muy claro por dónde... Se puede seguir. ¿Eso no se puede tirar? Parece que no. Pero puedo subir, ¿no? Sí. Flechas de plata. Vale, es uno de esos. Tío, llega súper lejos. Madre de Dios. No tengo el día nada fino hoy. Me cago en la leche. Es que pega... A ver. A ver, tío. Tranquilo. Vale, vamos. Poco a poco. Poco a poco. No te olvides de esquivar. Vale. Los arqueros nos dan flechas gratis. Y dos pociones de curación. Vale. Estamos bien, estamos bien. ¿Algo aquí abajo? No. Se veía algo ahí. Por cierto, este juego tiene una cosa curiosa. Si os fijáis, cuando salto, no se mueve la cámara, ¿vale? Pero cuando cambio de piso, sí. Y es que me he dado cuenta, cuando estaba mirando en gameplay, sin gameplay, la orientación vertical, podemos cambiar que sea el suelo o el personaje. Creo que que sea el suelo, está bien. Es agradable. Así que lo voy a dejar así. Pero bueno. Tiene las dos opciones. Me ha resultado curioso cuando lo he mirado antes. Porque, no sé, no me había fijado antes. ¡Ajá! O no, otro de estos. Bueno, espera que salga, que son... Buena esa. Madre de Dios. Vamos a ver. No ha funcionado. Uno de cada cuatro debería aturdirlo. Ahí está. Pero no deberías... No deberías desaturdirte tan rápido. ¡Ah! ¡Los... ¡No! ¡La explosión! ¡Me cago! ¡Oh! Bien. Vale. Tengo que esquivar más. No sé. No sé por qué estoy saltando tanto. Vale. No he guardado... No he guardado. No he guardado la última vez. Así que... Este de aquí está sin matar. Si quiero recuperar la experiencia y todo eso. Vamos a ver si nos le hacemos a este. Vamos a ver. Sí. Joder. Quiero... Aprenderme un poco sus movimientos. Espera. Que explota. Y hace mucho daño cuando explota. Como hemos visto. Aquí tenemos un perrete. Vamos a pasar de él. Bueno, no. No sé. Porque los perretes son fáciles de matar. ¡Ay! Antes lo digo. No he dejado nada, ¿no? No. Pero... No sé si me estoy desangrando o qué. He cobrado bastante después. Bueno. Pasamos por aquí. Los curamos. Y vamos a ver qué tal se nos dan estos. Tío, no puedo, ¿eh? Joder. ¡Ay! Y nos habrá dejado unas flechas, supongo. Bueno, no. Unas vértebras de esqueleto. Y... Una escápula. Vale. Tenemos distintas partes del cuerpo. Vale. Volvemos a pillar esto. Aquí no hay nada, por cierto. Aquí tampoco había nada. Aquí tenemos el tutorial sobre cómo romper estas cosas. Tenemos el perrete. Flechas. Ah, no he subido. No he subido el nivel, por si, idiota. Ay, me lo comí. Bueno. Joder, creía que lo esquivaba. No tengo... Claro, llevo bastante tiempo sin jugar al juego. Vale. Y... Y bueno, pues pasa lo que pasa. Que se te... Pertes un poco de callo. Y no es que tuviera mucho, porque tampoco he jugado tanto todavía. Pero, joder. Vale. Eh, no sé qué acaba de pasar. Me he tomado una y sigo teniendo diez. Así que... No sé cómo ha funcionado. Pero bueno, volvemos a estar aquí. Vamos a ver. Vale. El bajo ese... Hemos visto. Ahora pega otra vez para adelante. Eso es. Vale. Puede girar para el segundo golpe. Y eso es mal. Es lo que acabo de hacer. Vale. Explota. Hmm. ¿Otro? Venga, me tengo que acostumbrar a estos. Para adelante. Puede atacar para atrás. No, la explosión. Tío. Crea que... No sé. No, no sé. Crea que lo evitaba. No sé por qué. Me ha parecido que no estaba tan lejos. O sea, que no estaba tan cerca al revés. Ahí. Los amigos hacen una barbaridad de daño en este juego. Que es como tiene que ser. Porque si no... Vale. Tenemos un arquero ahí. Que está... Está puteando. Voy a cularme. Y me he llevado... Un hueso ensangrentado. Ah, al final no he mirado lo de entregar la quest y todo eso. Murciélagos. Casi hemos subido otro nivel. Vamos lentito. No sé. Que nos vamos a encontrar. Así que... Bueno, no sé ni cómo la ha pegado esa, pero vale. Otro área de murciélago. Anda, mira. Se ve algo aquí. Guantes de la sauna. No sé, eh. Los de Percipal son muy buenos. Un punto de defensa. Más. Básicamente es lo que... Lo que sacamos de aquí. No sé. Es que estos son muy buenos. Por un punto de defensa no creo que... Vezca la pena. Y un 5% reducción de cooldown. Teniendo en cuenta que no tengo nada que use cooldowns ahora mismo. Bueno. Sí. Lo de volver al... Al búho, supongo. Mierda. Vamos a venir un poco para atrás. Vale. Ahí estamos. Pues sí. Puedo entender que hayan oído algunos ruidos en el cementerio visto cómo está el asunto. Vale. ¿Hay algo más por aquí? Porque aquí puedo subir. ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Bueno! Es el level up. Vale. Vamos a esperar aquí un momento. Quiero subir. Vamos a subir el... El tercer punto de esto. Para tener uno de cada tres golpes fuertes a turde. ¡No! ¡No! Yo no quería caerme. Ha sido un poco así. Cuidado que tenemos todavía a este aquí. Bueno, lo ha turbido. Vale. Nos ha dejado flechas y... Un Blood Shard. Ah, y este era el esqueleto que me estaba disparando antes. Cuando venía por aquí abajo, creo. Recordemos que hay daño de caída, así que... Bueno, eso de saltar así un poco... ¡Ey! Vamos a saltar ahí libremente a... ¡Ups! ¡Ah! No me puedo creer que no me haya caído. ¿Eso qué es? ¿Es un... ¿Es un Gold de estos que nos hemos encontrado antes o...? Tengo que recordar que en la segunda parte de los ataques normalmente la pueden... Pueden cambiar el... El orden. Así que, aunque les haya esquivado, sí pegan dos veces. No puedo simplemente... Hacer lo que acabo de hacer. Tío, no te caigas. Me cago en tu leche. Bueno. ¿Qué es esto? Ah, esto abre la puerta del... Vale. Hemos abierto un atajo. Pues, momento de guardar. ¡Uf! Vale. Buenas horas para estar jugando. Vale. Pues tenemos el atajo hecho. Quiero mirar rápidamente. Eh... ¿Era aquí? Hay un par de cosas que quiero mirar en esto. Quiero... No, esta no es. Es... Bueno, supongo que podemos venir aquí mismamente y salir. Vamos a ver. Vale. Este... Hemos visto que está haciendo cosas chungas. ¿Hay cosas nuevas suyas? Esto sigue cerrado. Esto no se puede leer. Y esto es lo mismo. Vale. No hemos sacado nada nuevo. Sé que esto interrumpe un poco el flow, pero no sé si... O sea, tenemos... Si miramos aquí en Bruna's Missing... Vale. Sí, tenemos que entregarle a Tangerine sus cosas. Y si no me equivoco, está... Está... Tenía su propia casa, ¿no? Aquí en esta otra zona. Aquí está. Eh... No, tú no eres. Tú solo te estabas quejando en otra cosa. Eh... Espera, esto es la cascada. ¿Dónde estaba la casa de...? Ah, mira, ahora puedo llegar a esto. Me había olvidado que estaba aquí. Ah, mira, es otra... Otra mejora. Eh... Vale, esta era la primera cascada, esta. Y eso, creo que estaba sin activar. La verdad es que el juego es bastante bonito. Creo yo. O sea, los escenarios y eso que gasta son... Tan guays. Vale, es una casa de por aquí, ¿no? Lo... ¿Dónde estaba? Eh... ¿Es esta? Bruna's home. Vale. Toma. Tenemos que devolverlo. Yes. Bueno, bueno, no hacía falta, pero... Oh, esto es de Bruna. La encontraste. Encontraste a mi bebé. ¿La has traído de vuelta? Es un amuleto de... Bienestar. Bruna siempre lo lleva. ¿Por qué lo tienes? No, lo siento, pero... Bruna... Ya se había... Mi último rayo de esperanza. Isabela me lo dijo, pero no quería creerla. Supongo que solo estaba esperando a que la diosa me diera un milagro. Me otorgara un milagro. Mi Bruna. Ese guardia pagano le dio esta a Bruna. Aquí tienes. No, no quiero tener nada que ver con ese hombre. Un anillo de rubí. Y nos han dado notas extra. Esto es extraño. Porque esto seguimos sin tenerlo. No sé si es que me he dejado... O sea, obviamente es el... Yo creo que ya está, pero... Tengo que encontrar a Durant también, que no sé dónde está. Bueno, vamos a ver. En equipo, si miramos los anillos... Más cinco de ataque. Nos van a venir bien. Nos van a venir bien porque con la espada esta mierdosilla... Voy a tener que subir también el... El ataque como tal. No sé dónde está la Durant. Igual... O sea, creo que debería saberlo, la cosa. A ver. Vamos a subir por aquí porque creo que estamos cerca de un... De un punto de guardado también. Os supongo... ¿Qué cojones? No hace falta que haga esto. Puedo usar... El Owl's Fever. Y ya está. Con esto podemos guardar aquí. Y... Volver al cementerio. Y continuar con nuestra matanza. Ya buscaría el Durant ese cuando sea relevante. La cosa es que... O sea, creo que estaría guay hacer las cosas... Ahora. Más que nada porque... Porque entiendo que si hay mejoras van a ser... Mejoras... Que nos van a ser útiles ahora y no mucho más adelante. Estoy seguro que dentro de 10 niveles un... Más 3 de ataque, por ejemplo... Pues me iba a dar igual... Uy, ¿qué tenemos aquí? Gran. Mi guardia. ¿Qué... ¿Qué le hiciste a Bruna? Hice una Bruna mejor. Es una existencia... Bueno, es... Es una existencia. Mmm... Es una forma de vida más alta que tú. Forma de vida... Existencia tiene un poco más de... Pero... En fin. Más alta que yo. Debería estar agradecida. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quién querría ser eso? Querernos es importante. La diosa nos guía... Y no pide permiso. No tiene sentido. Bruna no querría esto. Y tampoco lo querría la diosa. Deberías rendirte. Déjame ayudarte a... 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 Deja que te ayude a ser libre. Perdón. No me toques. No quiero tu... Tu forma más... Más alta de existencia. No. Tú y yo somos lo mismo. Estamos malditos... Por estas formas... Eh... Débiles. No lo entiendes. Solo la gente elegida puede... Ascender. Te mataré. Inténtalo entonces. Mírate. Casi. Estás muerto ya. Bueno, nos vamos a tener que pegar con... Con... Ah, no. Vaya, aquí está. Bruna. Mi amor. Yo no. No. ¿Eres gran? Estás muy mal herido. Tengo que llevarte de vuelta al pueblo. No. Le hizo daño a Bruna. Y el maldito árbol... Y ese maldito árbol... La convirtieron en... Algo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién convirtió a Bruna en esa cosa? ¿O en qué cosa? El profesor. Está convirtiendo a la gente en monstruos. Nunca pensé que se lo haría a Bruna. A mi Bruna. Me prometió que podría curar a Cris. Hay una chica más. Debes encontrarla. No sé dónde... Se la llevará el profesor. Pero... Debe volver aquí por los rituales. Así que estoy esperándolo. ¿Qué rituales? La chica vio el ritual de conversión de Bruna. Las ejercificará también. Sé que... Sé que necesita volver por aquí. Volver a la puerta. Así que me quedaré... Y me vengaré por Bruna. Parece una marísima idea. Se ha muerto. Vale, tenemos ya la blusa ceremonial. Entonces tenemos el traje también. O sea, tenemos todo lo que necesitamos para... Oh, la chica. La chica va a ser Daisy. Va a ser nuestra hermana. Vale, esas son las catacumbas. Podemos entrar. Oh. 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 El anillo del conejo. Toma, hostia. Oye, bajar así además parece que... Impide que... Que cobre, ¿no? Va, 25% de reducción de cooldown. ¿Veis? O sea... El 5% ese de antes... Un poco... Un poco mugro. Me pregunto si habrá aquí un... Eh, se mola. Bueno, esto está aquí para que veamos para la izquierda lo primero. Vale, es un arma de esas de guardar la partida. Sí, poco a poco no me fío de nada. Básicamente. Claro, sabía yo. Me cago en todo. Ya veo por qué esquivan. Porque si no... Nos podrías meter en... En el stun lock. Y es la forma de... Evitar eso. Va a haber más esqueletos por aquí, ¿verdad? Hmm. No ha salido como quería. Otra escápula. Hay que saltar contra las paredes, básicamente. Porque hay veces que no se ve donde... Bueno, obviamente son secrets, ¿no? Pero... Joder. Hacen un daño. O sea, qué menú hostia, chaval. Pero no se armas el salto. Que para eso... Pero se lo han mejorado tanto. Estamos a punto de subir de nivel otra vez. Y me parece que lo siguiente va a ser subir el daño base ese. La primera habilidad. Aunque sean poco moñas. Necesito más daño. Ya, eso me temía que iba a pasar. Madre mía la que he liado aquí. Vale, vamos a volver atrás. Vamos a... Vamos a meditar un segundo. Vale, decía esto. Es tres puntos cada... Cada esto... Está bastante bien. Siguiente, además, son cuatro. De hecho, son... Vale, más. Vale. Vale, esa... Esa cosa no me inspira ninguna confianza. Pero parece bastante lento. Ah, bueno. No tiene mucha vida tampoco. Y te puedes subir encima. Pero me imagino que te puede agarrar o algo. Vale, ahí tenemos otro. Asegurarnos de que tenemos... Vale, no te puedes subir encima mientras estás... Luchando contra él. Hostia, puta, chaval. El daño. De la carga esa. Además, casi no tiene animación. Pero bueno, lo podemos aturdir también. Y nos va a caer otro encima. Supongo que te caiga encima. Debe ser también grotesquillo. Espero que no haya un puzzle de... Espero que no haya un puzzle de... De ponerlos... De matarlos en sitios específicos para subirte encima o algo así. Porque... Vale, no tiene mucha vida. Vale, tenemos otro. Vale. Por ejemplo, a este... Este, si lo mato justo donde está... Puedo subir ahí arriba. Vale. ¿Veis? Es justo lo que estaba diciendo. Dí que da igual. Ah, pero podría haber venido por encima de ellos y me dijeron prisa. Vale, vamos a mirar a este lado. Igual había algo ahí. Esto no son... Un gran problema. Sí, ahí arriba había algo. Podríamos haber venido... Como corriendo extrañamente por arriba. Y había... Algún secreto o algo. Maldita sea. O sea, aquí podría haber hecho... ¡Pam! ¡Pam! Y llegar al siguiente. Y haberlo hecho otra vez. Recordémoslo, porque... Cuando guardemos la partida lo podemos volver a hacer. La llave secreta. A ver, una nota escrita intermitentemente. La piedad del individuo parece tener un efecto... Con... Conmesurable. En los resultados. Finalmente tenemos un sujeto de pruebas... Tan cerca del éxito como es posible. Ha mantenido su forma original, de hecho. Dicho esto... No esperaba que tuviera que convencerla para trabajar conmigo esta vez. Es... Casi más difícil que encontrar un sujeto... Por mí mismo. Necesito algún tipo de... De... Plan. Quizás una carta. ¿Aquí hay algo? Hemos sacado manuscritos misteriosos... Pero no. Oh, oh, oh. No. No hay nada ahí, ¿no? Ah, yo lo rompo todo por si acaso. Oye, ese suelo no... No parece buena cosa. ¡No! Cago en la leche. Seguro que he perdido otra vez alguna mierda. Dios, la carga, chaval. El daño de la carga es ridículo. Ya no puedo subir, ¿no? No. Vamos a seguir por aquí. Level up. Vale, pues vamos a ponernos el último punto de esto. Y ahora pasamos a tener... Si miramos nuestras... No, skills no. Si miramos equipo... De ataque... Tenemos ya 44 puntos. Hemos sacado... Creo que es más 5 de cuál? De este. O sea que... Hemos sacado bastante. Seguimos estando lejos de eso. Pero bueno. Ah, mira. Pero puedo llegar desde ese aspecto. Te odio. Vale. O sea que no podemos simplemente existir y ya está. Una abertura. He cobrado. No sé. O sea, a veces... Parece que depende del enemigo. Algunos... En cuanto sufren daño después de que los aturdas... Te pueden pegar ya. Otros parece que no. ¿Qué tenemos aquí? Cofre. Había más camino por la izquierda. Vale, punto guardado. Gracias. Vamos a guardar. Vamos a ver. ¿Hay algo aquí? No. He dejado otro camino por atrás. Pero parece que conecta al mismo sitio. Y hemos dejado el secret de ahí arriba. Técnicamente podría intentar... Uy, coño. Podría intentar recuperarlo. No sé cuál le dará más. A ver. Vale, voy a intentarlo desde aquí. Probablemente sea una malísima idea. Vamos a esquivar a los esqueletos de por acá. O no. Que esto no sé ni si lo puedo hacer. Vale, hay algo. Ahí arriba hay algo también. Bueno. Ah, mira. Las botas de la sauna. Igual son más interesantes que las que yo. Espera. El murciélago. Que traesan paredes. ¡No! Bueno, era una la de murciélago seguramente. No sé qué ha sido eso. Vamos a comparar. Son... Vale. Todo lo de sauna parece que es de... Es de eso. De reducir cooldown. Estas parecen mejores. O sea, podría reducir... Un poco más el cooldown todavía, pero... Pero... Tengo que... Igual tenía que venir desde arriba. Ah, han caído ya. Vale. Pues sí, tenemos que volver desde aquí. Así que voy a reiniciar esto. Supongo que saliendo y volviendo a entrar. Vamos a dejar toda esta experiencia porque... Quiero decir, todos estos enemigos. Llamar la experiencia está un poco feo. Ahora a la vuelta lo volvemos a matar. O igual no. Creo que... Creo que con lo netos que son, puedo simplemente correr. Lo que sí voy a hacer va a ser guardar la partida aquí. Eh... Aquí. Para asegurar que... Se reinicia todo. Vamos allá. Pobre hombre. A ver si... A ver si puedo hacerlo. Y bueno, este piso creo que lo podemos ignorar completamente. Dale, es un par de esqueletos y ya está. Lo mismo con este. Lo importante es a partir de... Este de aquí. Y con el ritmo que llevamos. Es curioso porque los esqueletos como tal... Son más peligrosos que... Que la jaula esta. Pero... Hostia, que están viniendo los esqueletos de arriba de antes. Y cuando digo que son más peligrosos no digo que sean un enemigo muy difícil y nada así. Pero... Ciertamente parece que cobro más contra ellos que contra... Estos, por ejemplo, lo hago contra las jaulas que son muy muy fáciles. Vale. De las que paso por encima. ¡Ey! A la primera. Generamos ese agujero. Y tenemos un cofre con... Anillo de... Corundum. ¿Qué es? As 5 de defensa. Creo que me voy a quitar los 15 puntos de estamina extra. Por el momento no tengo cooldowns que me sean relevantes. Así que voy a quitarme el 25% de cooldown mejor. Vale. Y esto conecta con algo que hemos visto ya antes. Pero si caigo por aquí creo que va a ser una buena hostia. Ah, no. Por eso no nos tiro en las cabezas explosivas. ¡Ay! Me ha hecho la carga. Me ha hecho la carga otra vez. Ah, mira, otra subida. Bueno, vamos a matar a la que está aquí activada. ¡Bueno! Vale, sangrado... O veneno o yo que sé qué coño era eso. Y ahora podemos al fin mirar otras habilidades. Vamos a ver. Eh... ¿Bloquear más rápido? También no he bloqueado ni una sola vez. Eh... Esto puede ser interesante. Vamos a probar. Avanza haciendo un ataque giratorio rápido que pega dos veces a los enemigos en tu camino. Y te da duración de... O sea, te da evasión gratis. Pegar estado de evasión. Que es este ataque. Que no tenía. Es un ataque nuevo. No podía hacer nada con el ataque... Fuerte en el suelo. Y ahora podemos... Hacer eso. Vale, aquí... Creo que... ¿No hay otra? No, lo hemos visto antes. Ah, espera. Todavía tengo que llegar al... Al punto de guardado. Que está todo a la mano derecha. Vale, en lugar de ir al punto de guardado. Esta vez vamos a venir para la izquierda. A este no lo he matado antes. ¿No? He mejorado bastante el daño que les hacemos a los murciélagos. Os odio. He intentado esquivar. Digo esquivar, no. He intentado... Bloquear, pero no sé. O hacer parry o algo de eso. Pero no sé. Vale, con esa no podíamos subir de todo. No se ve el suelo. Así que... Better que seguir por este lado. Creo que nos van a caer encima los... Estos. Vamos a no guardar. O sea, no... No pegarnos con eso. Si vamos a guardar directamente aquí. No sé cuántas curas tengo. No sé si necesito pillar más. Vamos a ver. Tengo ocho. Pues no. Creo que no ha contado, pero... Vale, entonces ahora tenemos que bajar aquí. Eso parecía algo. Oh. Oh. ¿Por qué estoy en una zona gigantesca y se ha oído la música? Me gustaba la música. Ahí va el suelo. Sé que estás escuchando. No me preguntes por Bruna. Ya no es importante. ¿Este es el árbol? Porque tengo una opción mejor ahora. Sé fuerte. Joven. Sana. Sentidos especiales. Tengo mucha curiosidad sobre tu historia familiar. Creo que tiene que haber algo inusual. No eres el primer par de hermanas gemelas en el pueblo. Pero, basándome en los resultados que tengo, la historia de tu familia y la religión de los antiguos tienen mucho en común. Vale. Definitivamente es nuestra hermana. Me cago en la puta. Por ejemplo. Gemelas rubias. Como Satis y Laura Pai. El mensaj... Perdón. La familia del mensajero. Del... De la leyenda del trono del cráneo. La sirviente ciega. Todo hermanas gemelas rubias. No todo gemelas rubias, vamos. Así que... No hay ninguna como vosotros. O no hay ninguna como tú. No sé exactamente. Tu familia es superior a las demás. Has sido elegida para ascender. Pero aún... Eh... Aún no me has matado. ¿Entiendes? De Phil... ¿Qué? Ocarina Escarlata. ¿Qué pasaría si usara esto, si tocara esto en la puerta al otro lado? No lo sé. Vamos a investigar esto. Ah, y aquí es donde podemos tocar la ocarina. Vale, vamos a no tocarla todavía. Vamos a mirar si no hay nada más. Vale. Pues esto es la puerta. Ah, ya veo. Ya veo como puede... Puede... Puede ser considerada una puerta, supongo. Esto es para volver. Lo es. Vale, esto es el destino de la muerte. Se llama el sitio este. Joder, ese arma. Creo que eran dos. Era el arma doble. Vamos. Ah, bien. Hay algún sitio por el que vea suelo. Por aquí. De hecho, puedo saltar hasta aquí. Y tal vez incluso... No, no puedo subir más. Brillantes. 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 Esto es un poco intenso, ¿no? Vamos a ver por aquí. A ver si puedo bajar desde el otro lado a eso. Más o menos. Vale, podría haber caído... Si hubiese venido por el agua, habría caído los pinchos directamente. Muy gracioso. Admito. Y eso, de aquí no estamos haciendo mapa, así que... No sé si he dejado algo atrás. Creo que no. Vamos a bajar con un poco de ojo. Esto realmente no sé ni si son enemigos. Dan pasta. Y dan no poca, además. Vale, eso sin duda son enemigos. No me ha gustado eso. Ah, se han muerto unos pinchos ahí. Y esos también. Estupendo. Muy bien. Muy bien. No caer a esos pinchos. Lamentablemente han dejado algo y no me lo puedo llevar. Vale, aquí cuidado. Voy a saltar aquí. No voy a hacer... Madre de Dios lo que hay ahí abajo. Creo que realmente no quiero bajar ahí. Llamadme el logo. Pero... De hecho... Quizás sea el momento de probar cierta cosa. ¿Dónde es? ¿Inventario? Tenemos... Dinamita. No es muy alto. Ah, pues no está mal. Ah, pero si eran de papel al final. Sueltan un montón de cuchillos arrojadizos. Estupendo. No tenía tres de dinamita. ¿Puedo tirar uno y tengo más? ¿O me han dado más? Ah, eso es lo que se ha quedado antes en los pinchos. Se va a quedar ahí para siempre. Más blood shards. Tenemos a estos justo debajo. Tenemos como un millón de ellos, por cierto. Madre mía, qué ruido, chaval. Más cuchillos. Es un buen sitio este para farmear cuchillos. Aparentemente. Dado que son de papel. Es muy incómodo que los enemigos sean tan fáciles de matar aquí después de, no sé, los esqueletos. ¿Por qué no tiene aspecto de que deberían ser tan fáciles? Oh. ¿Podemos investigar eso? ¿Cómo que quiero? No, no quería. No quería. No me gusta cómo se mueve el suelo. Había más cosas para mirar. Debería haber mirado el otro. ¿Puedo volver a subir? Por favor. Sí. No. Que me muero. Vale, el veneno me persigue. Bueno, tenemos ahora este ataque, por suerte. Que espero sea muy útil. Estoy en toda la vida, de todas formas. A ver cómo viene por abajo. Ah, pero matan los enemigos también. Vale, voy a curarme. Parece que le estamos metiendo bien, de todas formas. A ver ahora. Que hemos cambiado de fase, entiendo. Si es que tiene varias. Medio. No dura mucho el veneno, parece. Igual sí. Estoy cobrando un huevo. A ver, ¿por dónde sales? Me gusta el diseño, pero... Vamos a ver, ¿tiene una segunda fase o...? Sí, sí, vale. Ya decía yo. Bueno, adiós. Oye, ¿por qué no estoy gastando las curas? Tengo 10 en el inventario todavía. Estoy confuso. ¿Es porque tengo más en el stretch o...? ¿Qué? No sé qué está pasando. Tengo que matar a estos, tal vez, para poder volver a la otra fase. Todos cansados. Vale, sí, era eso. Vale, tío, no me lo hagas otra vez. Qué pesado. Espera, un poco. Le voy a tirar otra dinamita. Vale, se ha gastado. Que estaba ya curioso ahí, porque digo... Madre mía, no sé ni cómo los he esquivado. ¡No! Bueno. Cúrate. Vale, sigo teniendo 10 en el inventario. No lo entiendo. Está... ¡Brrr! ¡Bueno! ¡Toba! No sé si cuenta. No le ha hecho casi daño. Cago en la puta. Vale, ya está. Ya estoy gastando curas, al menos. Tío, esto... No sé si usarlo. El millón de cuchillas que me han dado, que de total... ¿Está rodando? No. Está convirtiéndose en esta cosa otra vez. No sé si lo puedo... No sé si puedo evitar. No sé si consigo unos pocos cuchillos más, porque... Bueno, no es lo más visualmente interesante si lo hago así. Pero... No quiero morir. Espero que lo comprendáis. Vale. O sea, para atrás. Madre que me parió. Vale, ya está. Quedan dos. Que son más. No voy a gastar el último, porque... No sé si... Me tengo que mantener encima de él, además. Si quiero... No, 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 no. No, 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 no. Cúrate, cúrate, cúrate. Me he curado una de más. Bueno. Cago en todo. Dios santo. Vale. Que está al borde de la muerte, por favor. ¡Dios! Esto no era nuestra hermana, ¿verdad? Y hemos aprendido... A rodar. Y ahora caemos por sitios estrechos. Espera, hemos ganado un montón de cosas. ¿Cómo es? Ah, vale. Mientras estamos rodando, podemos... Pusar el... No sé cómo hacerlo. No sé cómo se rueda. Me lo acaban de explicar y no sé cómo se rueda. Y lo peor es que lo he hecho. Ah, estos veces. Vale, perdón. Estos veces es el de rodar, no... Me había parecido que ponía L2 y R2. Vale, después de hacer el de Bad in Slash, ahora tenemos otro ataque. Este... Este parece más interesante, que es... Si esquivas y atacas, haces mucho más daño. Parece más interesante que el ataque... Hay que mejorar otro ataque todavía. Este daño es interesante, el de ejecutar a un stuneado que hace una barbaridad de daño. Hace el doble de daño del ataque. Y es como gratis. Vamos a pillar este primero. Vale, entonces, ahora en principio vamos a hacer así. No, así. Y ese ataque... Hace el doble de daño. ¿Tú de nuevo? ¿Estás con el profesor también? ¿Dónde está? Verás a... Te encontrarás con Daisy muy pronto. Ven, casi ha terminado. La... Porta Avernus solo se mantiene abierta hasta el amanecer. Entre comillas. Son de hecho recíprocos. ¿Recíprocas? En causalidad. Has terminado con esta pesadilla sin fin. El gatekeeper... El gatekeeper... El guardián de la puerta cayó ante ti. La puerta ahora está abierta y la ceremonia pronto se completará. Debo decir... Que nunca había disfrutado de la prueba antes. Creo que ahora has disfrutado. ¿Qué quiere decir? Adiós, vigilante. No nos encontraremos de nuevo. ¡Ups! Bueno, antes de seguir... Y hablar con estos... Que bueno, vamos a ir pensando en acabar. A ver si encontramos un punto de guardado. Me han dado algo nuevo. Me han dado... La Reaper Blade. ¿Qué es? Es una heavy weapon. ¡Ah! Pero tenemos... ¡Ah! Teníamos una mejora aquí de arma. Pasamos de 29 a 33. Tiene más estamina. Tiene backstab. Tiene más absorción. Y esto... ¿Qué? Esto es en lugar de esta. Creo. Sí, se ve arriba. Tiene el icono de arma pesada. A ver. ¿Cómo os hacía esto? Un segundo. Eso. Así. Vale, entonces esta es nuestra nueva arma pesada. Y esta es nuestra... Vale, esta... Esta nos cuesta más estamina, pero... Pociones de curación. Que no sé cuántas me quedan. Diez, aparentemente. Tomas. ¿Por qué está aquí? Nadie viene aquí. No soy yo humano. Cállate, idiota. O ningún humano viene aquí. No sé qué es lo que había dicho. Eh... ¿A quién has llamado idiota? Te he respondido, así que... Imagino que... Que estás de acuerdo, idiota. Eh... Señorita, parece confundida. Sí, es como me siento cada vez que veo a Tomas. Chica. Debes de estar... Eh... Disgustada. Por... Bueno. Eh... Asqueada. Por la cara de Okio. Deberías volver al pueblo... Y descansar para recuperarte del shock. Mi cabeza. Me duele. ¿Estás bien? ¿Por qué has venido aquí? Estás lejos del pueblo y no es seguro. No lo recuerdo. Perdí mi... Mi memoria. La última vez que... Pateé el culo de Okio. Es raro. Pateaste mi... Mi culo y te heriste. ¿Cómo funciona eso? Cállate. Señorita. Debería ir al... Al asilo en... En... Malle. Y ver al doctor. Él le ayudará. Es un buen hombre. No, no, no lo es. No lo es, no. ¿Algo más? Pero no veo una bestia cerca. Una bestia enorme. Dios es. Me duele la cabeza. Un monstruo gigante. Aquí. Oh no, ha pasado. Hace mucho tiempo... Desde que una... Desde que algo así... Acechó estas tierras. Siempre he querido matar uno, pero... Están extintos ahora. ¿Extintos? No, yo lo maté. No hace mucho. Voy a Malle. Eso es imposible. Fue matado hace cientos de años. ¿Estás segura de que tu cabeza está bien? Necesitas ver a un doctor. ¿O no hemos viajado al futuro? Parece que necesitas ver al doctor. ¿Dónde es? Simplemente sigue... Y verás el pueblo. Vamos. Va a volver también. ¿Tenemos que llevarte de vuelta? No. Estoy bien. Bueno. Si estás segura. Vale. Y se van sin nosotros. ¿Esto es el principio del juego? Es el principio del juego, ¿no? Pero con... Con estos extra. Uy. Ey, estos son nuevos. Menudo. Vale. Eso ha sido un backstab. Sí, sí que se nota el uso extra de... De estamina con este arma. Se nota bastante. Con un golpe... Con un par de golpes así casi no se nota. Pero si... Es bastante. Y encima saltas todo el rato. Ah, vale. Que el fuego lo han tirado de ahí arriba. Vale. Yo ahí no puedo subir. Opa. ¿No? Bueno, con esta actitud seguro que no, pero... No, no llego ni de palo. Tengo que venir por abajo. Vale, no es... ¿Esto es el principio? No es el principio. Aquí había ratas antes. Uy, ahora tenemos a ese señor. Sí, tiene... Tiene pinta de que esto está peor. Y nunca le devolví las cartas a... Al fulano aquel. Me cago en la leche. Quiero un punto de guardado, por favor. Mucho pedir. Mira, recardo demasiado. En hacer el reversal ese. Me va a caer más cosas encima. No me da nada. Así que me imagino que sí. No sé ni de dónde me está disparando eso. Pero sí, parece que no les ha ido a mejor en el sitio este. Madre mía, está... Te ha roto el arma este, ¿no? Mueve todo el escenario cada vez que pego. Pero mucho. Oiga. No. ¿Rueda? ¿Cómo puedes evitar el daño de fuego? A ver, bueno. ¿Sabes qué? Creo que es... No, ya estamos en un maje. Esto parece la entrada. Vale, aquí tenemos el búho. Vale, vamos a dejarlo aquí. Eh... Espero. Pero me imagino... Me cago en la leche. Vale, pero ya encontré a Bruna. Vale, esto es normal que esté perdido. ¡Joder! He perdido un montón de quests, maldita sea. ¡Qué rabia! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y... Nada, espero que tengáis más suerte que yo. Si jugáis al juego. Y descubráis los secretos que yo me he dejado. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Vigil de Longest Night. Y hasta entonces, como siempre. ¡Adiós! 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 Gracias.